del 20%, lo que se trata de un durísimo revés para el país que antes de la pandemia venía logrando importantes avances. Para evitar los retrocesos, tenemos que redoblar los esfuerzos para recuperar el crecimiento. La pregunta que nos hacemos hoy, obviamente, es cómo podemos trabajar en ello. Países vecinos, por ejemplo, con niveles de deudas bajos, como Chile o Perú, han empujado paquetes de estímulo que equivalen entre el 11 y el 15% del PIB, muy por encima del 4%, que es un poco el promedio regional para nosotros. Colombia ha anunciado medidas, y Daniel seguramente puede decir mucho más, con el 8% del PIB, que es un esfuerzo importante que está haciendo el país. Estos esfuerzos van a tener impactos fuertes, a su vez, sobre la deuda pública, que ya estaba de por sí en niveles preocupantes a nivel regional. Ante la pandemia, por ejemplo, la deuda regional abarcaba más o menos 58% del PIB. Nuestro temor es que después de la pandemia, a partir de 2022, llegan al 73%. Estos son datos a nivel regional. Pero lo más importante, y la clave, es evitar a toda costa volver a lo que algunos llaman el crecimiento mediocre que teníamos en la región. Esa no es una opción. Esa es la pregunta que hoy tenemos que hacernos juntos cuando revisamos el índice, justamente. Lo primero que tenemos que hacer, y desde el banco queremos impulsar, es evitar la destrucción del tejido productivo. Afortunadamente, y desde el inicio de mes, en Colombia ya tenemos evidencia de que muchos sectores pueden volver a operar con las debidas medidas de protección. También sabemos que algunas políticas tienen más chances que otras de acelerar el crecimiento inmediato. En el banco venimos resaltando que este es el caso de la infraestructura, que suele tener un efecto multiplicador alto en el empleo, así como las políticas que reducen los costos laborales. Y si hablo de infraestructura y hablo de sectores tradicionales, no es el tenimiento de los startups, ni nada más. Nada más porque desde el banco venimos, sacamos recientemente un informe, el cual dice que si invertimos en la digitalización de la infraestructura, un aspecto nuevo, ampliando la oferta y la mejora de la gestión de los servicios, podríamos lograr importantes retornos. Solo en el caso colombiano, a lo largo de 10 años de la digitalización de la infraestructura, perdonen, produciría un aumento de casi 5.5 puntos en el PIB. A su vez, lo que quiero enfatizar es que tanto la repertura y la inversión son dos asuntos cruciales, pero son los únicos, y por eso es importante lo que estamos hablando hoy. La magnitud de la catástrofe exige un esfuerzo mucho más profundo de lo que vendríamos asociando a lo que llamaríamos una recesión. Como ustedes bien saben, en América Latina y el Caribe tenemos lo que sería el equivalente, creo que son exactamente 22 crisis económicas desde los años 80 en toda la región. Yo estoy seguro, sin embargo, que los historiadores van a recordar el 2020 como punto de inflexión. El 2020, y a raíz de este, por ejemplo, el informe de hoy, deben ser precisamente los estudios que nos permiten basar, y por eso me alegro mucho que esté Daniel acá con nosotros, y aprovechar estos estudios para impulsar la fuerza disruptiva de la pandemia que está en ustedes. Es precisamente en este momento que debemos impulsar reformas ambiciosas que quizás no hubieran sido viables en otro contexto. Algunos países, por ejemplo, a raíz de lo que va a pasar en el 2020, van a lograr acuerdos que son inéditos y van a dar saltos importantes, que es lo que realmente Colombia debe dar en este momento, en temas como desarrollo tecnológico, educación, comercio digital y salud. Hemos visto en el estudio y todos sabemos que Colombia no ha logrado aún su potencial en materia de productividad. El desafío, lo van a decir los siguientes panelistas, imagino en mucho más detalle de lo que yo pueda aportar, el desafío depende de la capacidad de incrementar de forma sustancial la inversión pública y privada en innovación, pero no podemos olvidar el contexto macronómico que les venía diciendo antes. Métricas, como las que se presenta hoy en el Índice Global de Innovación del 2020, nos permiten precisamente mejorar la comprensión de estos fenómenos. Desde su creación, en el 2007, hemos visto que Colombia suele estar a media tabla, como ciertos cuadros, yo soy hincha de Wanderers en Uruguay, un cuadro de media tabla. Colombia puede más y se debe más. Lo que sí quisiéramos, por ejemplo, es desde el Grupo BID, y acá cuando hablo de Grupo BID somos tres, está el BID que viene apoyando al sector público, está BID Invest, que es nuestro brazo del sector privado, pero hay un brazo muy importante que es BID Lab, que acá creo que está Christine Ternent, nuestra especialista, precisamente que empuja estos temas de innovación, de startups, que yo creo que conjuntamente como Grupo BID podemos ofrecerles algunas soluciones y impulsar algunas soluciones y apoyar al país en ese sentido. En ese sentido, lo que quiero decir es, y esto es importante, como ustedes bien saben, este fin de semana hemos tenido una elección de un nuevo presidente del banco, el presidente Moreno saldrá a fin de mes y tendremos, a partir del 1 de octubre, de presidente a Mauricio Clavercarone. Tenemos la certeza de que el tema de productividad de las empresas y del país y el rol de innovación en particular van a ser claves en su próximo mandato, con lo cual desde ya nos comprometemos como Grupo BID en poder seguir apoyando al país y a sus empresas. Quiero agradecerles nuevamente a todos y felicitar a mis colegas por impulsar este seminario el día de hoy, agradecerles tanto al Consejo como a la OMPI haberse juntado con nosotros para presentar el informe y a la espera de escucharlos y de aprender el día de hoy y ojalá reunirme próximamente y poder conocerlos personalmente. Muchas gracias. Fernando. Muchísimas gracias, Ignacio. Quisiera darle ahora el espacio, el micrófono y la cámara a Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Muchas gracias, Fernando. Bueno, buenos días a todos y primero quiero dar la bienvenida a los panelistas y participantes que nos acompañan hoy. Quiero también agradecer al BID, Ignacio, a la OMPI y al equipo del Global Innovation Index por la organización de este evento en conjunto con el Consejo Privado de Competitividad. La innovación es central para el aumento de la productividad y para el crecimiento económico de los países. De hecho, aquellos países han facilitado la generación de conocimiento y su efectiva transferencia hacia el sector productivo han logrado mayores tasos de crecimiento. En Colombia, sin embargo, mantenemos bajos niveles de innovación, de complejidad del aparativo y, por tanto, de productividad. Aproximadamente solamente una de cada cinco empresas en el país es innovadora y este porcentaje, desafortunadamente, ha venido disminuyendo en el tiempo. Son varias las razones que explican esta situación y seguramente muchas de ellas las vamos a discutir más adelante. Pero, sin duda, la falta de competencia y de capacidades gerenciales en las empresas explican por qué tan solo tan pocas empresas inician procesos de innovación. Respecto a la complejidad del aparato productivo, el 48% de la canasta exportable de bienes y servicios del país se concentra en productos primarios y solo el 2% de las ventas externas corresponden a bienes con alto contenido tecnológico. En América Latina, estas cifras son de los bienes primarios representan el 25% de las exportaciones de la región y los bienes con alto contenido tecnológico el 9%. Adicionalmente, Colombia supera solo a Venezuela en el indicador de diversificación de la canasta exportadora y tiene la mayor concentración de exportaciones de la región. No es sorprendente, por tanto, que entre el 2000 y el 2018 la productividad haya decrecido 17% más que el promedio de América Latina, que fue 12%, y que la baja productividad le haya restado un punto al crecimiento económico del país en lo corrido del siglo. Esto genera, sin duda, una enorme vulnerabilidad de las tasas de crecimiento a los ciclos de precios internacionales de los commodities y los avances en la reducción de la pobreza son muy frágiles. Las secuelas que deja la crisis del COVID-19 y de las cuales hablaba Ignacio exigen que el país avance de manera más decidida en aumentar la productividad y la innovación del aparato productivo. Solo así podremos recuperar y consolidar los avances perdidos en estos meses en empleo, pobreza y densidad del tejido empresarial. En esta tarea, el Índice Global de Innovación juega un papel trascendental al identificar las áreas sobre las cuales es necesario trabajar. Permite, además, analizar en detalle el desempeño de Colombia, tanto en insumos como en resultados de innovación, y comparar los logros con otros países. De acuerdo con el índice y en línea con lo que hemos venido diciendo en el Consejo Privado de Competitividad, Colombia no ha logrado los avances esperados en innovación en los últimos años. El nivel de inversión en ACTI está por debajo de la meta del país y del promedio de la región, lo que ha aunado a la atomización de recursos en entidades de actividades sin evaluación no ha llevado a los resultados deseados. A pesar de que el país ha avanzado en número de investigadores y productos de investigación, aún se encuentra por debajo de los países de la región y existe un débil vínculo con el sector productivo. Quizás yo creo que este es uno de los puntos que tenemos que enfatizar y es cómo hacer para que verdaderamente tengamos un mayor vínculo entre lo que es la investigación y el sector productivo, en lo que es, por ejemplo, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Esto último es posiblemente el área más relevante para resultados concretos en los próximos años. Yo estoy segura que en el panel de discusión que tendremos más adelante, vamos a tener una conversación muy ilustrativa sobre los resultados del índice y también sobre qué es lo que tenemos que hacer como país para mejorar esta situación, para mejorar nuestros niveles de innovación y sobre todo la productividad. Nuevamente le doy la bienvenida a todos los participantes al evento y agradezco a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosario. Quisiera darle ahora el espacio, bueno, a la OMPI. Les recuerdo que tienen a disposición el ícono de traducción simultánea, puesto que nuestro invitado de la OMPI, Sasha, que va a tomar ahora el espacio, les va a hacer la presentación en inglés, así que por favor recuerden hacer el enlace a aquellos que no saben el inglés. Por favor, Sasha, el micrófono es tuyo. Buenas tardes a todos de la OMPI y de Ginebra en particular. Me voy a hablar en inglés, si permite. So, I'm pleased to take part in this webinar, presenting the results with my colleagues Lorena and Rafael on the Global Innovation Index. And I thank the Inter-American Development Bank in particular for their invitation and Ignacio and Fernando in particular as well. So, this event actually follows on another event we had with the IADB for the broader Latin America and Caribbean region yesterday. And I must say I'm very pleased that we are having now this very fruitful dialogue with Latin America. I will get back to this point in a minute, but it is one of those regions where the cooperation between GII and the various governments is possibly lagging as compared to other world regions. So, I'm very, very pleased that this is happening and I hope it's just the start of a more intense collaboration. Before I talk about Colombia, let me say a few words in general about the GII. So, why are we doing this? It's definitely not because we love all sorts of indices, rankings to begin with. It's really to achieve a number of goals. And with the experience, I can say that we're looking at about four goals. The first goal is to put innovation on the policy agenda of poor, richer, and the richest of economies. I would say that on this particular point, and this is not only thanks to the GII, but the last 10 years have been extremely successful, right? So, I remember my time at the World Bank or maybe at OECD where we would not talk about innovation or innovation policies to countries that are lower middle income, for instance, or low income. So, I think on that one, the GII has made some contribution, not alone, of course, thanks to your work, but we've made some headway. The second goal is actually to help countries design their innovation policies to leverage their strengths and to overcome certain weaknesses. You know, as you all know around the table, interesting a minister or a high-level policymaker in innovation these days is relatively easy, right? It's the buzzword. But actually then leading a country to frame a significant systematic innovation policy, that is a different business. And we hope that the GII makes a fact-based, evidence-based contribution to identifying which areas work and which don't. The third, and this is the most challenging one in my humble experience, is that countries are not only interested in the ranking on the day of the release, but they actually design innovation policies. And then most importantly, and all of you will agree, is to actually monitor their performance over time and implement and execute strategies. And this is the most challenging. So, you know, the number of times that I travel to countries, we're picked up by, you know, three ministers the day after, and we have all these brilliant discussions. But the moment we leave, you know, I mean, there's a general desire to move up the GII, but actually there's no real policy trajectory planned and metrics associated with monitoring and executing those policy ambitions. And this is really where the music is, right? So I really love countries these days now that come back with the same policy plans to us two years down the road, and actually that look at this and put task forces up that monitor it over time. So it's not a one-stop shop. And in the process, these countries also really design appropriate innovation metrics and help us collect international innovation metrics, which we're lacking, you know. And so those are really the four important goals of the GII, and I really hope that these goals can inspire your important work in Colombia. Now, before I give the floor to my colleagues, so I'm particularly pleased that this event is taking place in Colombia, because Colombia, in my humble view, and maybe, you know, viewed from the distance, is one of these countries that has more recently made quite important strides, not only in terms of its performance in certain innovation metrics, but I also feel in its ambition to actually approach the matter in putting the right staff and human capital on actually identifying, understanding the GII, dissecting it, and then formulating pretty innovative ICT, but also innovation strategies. And this is confirmed by colleagues at the IADB, but also colleagues at OECD in Paris. So I really want to congratulate Colombia on this front. Up until 2015, your former minister of ICTs, Diego Molano, had also been part of our advisory board. So that helped us actually design an event in Bogota back in 2014. But since we've had less contact, so I really hope that this event will actually renew this contact with IADB, and we are at your disposal. Now, final point, and coming back to my opening statement, when we present the GII, we always frame Latin America as a region with unexplored potential. So there is potential, but it's regionally, intra-regionally, but also on a global scale, we tend to present it as underused potential, both when you look at the various pillars of the GII and also generally. So this sort of events will help Asia, no, sorry, Latin America catch up with trends that are ongoing in Central Asia, in, you know, Southern and Eastern Asia, but even including in Eastern Europe and Central Asia, and also in Africa, even where there's a real momentum with governments in framing innovation policies. And we really hope that the COVID crisis is not really going to put a halt to both the initiatives that are ongoing in these world regions, but also in Latin America. So with this intro, you know, first my impression on where the GII is useful, what Colombia is particularly good in doing, and the potential that exists for Latin America, I give the floor back to Fernando, and I really thank both you and Lorena for setting this important meeting up. Thank you very much. Sasha, muchisimas gracias por tus palabras también, y aquí un poco resumiendo las palabras que nos ha entregado Ignacio, Rosario y Sasha. Creo que estamos de acuerdo en que la palanca que necesitamos accionar para poder, no solo aprovechar este potencial que nos mencionaba Sasha, sino que tratar de activar nuestras economías de una manera sostenible, tiene que pasar a través de hacer las cosas de una forma distinta, como las veníamos haciendo antes de la pandemia, y eso claramente significa avanzar por el camino de la ciencia a la tecnología y de la innovación. Para tratar de entender un poco mejor entonces el cuadro que nos está pintando el índice que nos entrega la OMPI, quiero dar la palabra al doctor Rafael Escalona. El doctor Escalona ha sido investigador principal del Índice Global de Innovación desde el año 2013, ha sido asesor también de la Comisión Europea y del Gobierno Mexicano en Materias de Comercio e Inversión Extranjera. Rafael es licenciado en Economía de la Universidad Panamericana de México, tiene una maestría en Administración Pública y un doctorado en Planación Regional de la Universidad de Cornell. Rafael, este canal de Zoom es para ti. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. De verdad es un orgullo estar aquí con todos ustedes. Es verdaderamente un privilegio poder participar en mesas redondas como esta. Tengo el honor de presentar los resultados que tanto trabajamos durante este año, un año tan difícil para todos, un año que ha sido histórico y que va a estar en los anales del tiempo por siempre. Y vamos a tener la oportunidad de ser actores principales en la salida de este problema y en lograr encontrar salidas que nos ayuden a todos a tratar de innovar y de hacer las cosas de una manera que sean más eficientes y que sean de mayor productividad para todos. Y de nuevo, espero que como reiterando las palabras de todos nuestros participantes, que todas sus familias, que todos sus seres queridos estén bien, que se sigan cuidando, que pronto saldremos de esto, todos lo sabemos y que estamos trabajando todos juntos para ello. Ahora, volviendo al tema, el día de hoy vamos a platicar un poquito de los resultados del GII, del Global Innovation Index, para Colombia. Vamos a tener un enfoque un poquito más cercano a Colombia porque, como se mencionó el día de ayer, se trabajó un poquito más en lo que es los resultados generales, en los resultados que nos dieron a entender un poquito de cómo estaba la situación mundial. Entonces, el día de hoy lo que yo quiero hacer es enfocarme un poquito más a lo que está sucediendo en Colombia. Obviamente voy a hablar un poco de lo que estuvo ahorita introduciendo Sasha, qué es lo que ha hecho el Global Innovation durante estos últimos años, qué es lo que estamos haciendo, cómo se ha impactado, cuáles son los recursos que tenemos, hacia dónde vamos, cómo está Colombia, va a ser el siguiente tema. Y por último, voy a tratar de dar algunas recomendaciones en mi humilde opinión, basadas en lo que estamos encontrando dentro de estos temas. Entonces, si me permiten, voy a comenzar con esta presentación. Y lo que vamos a hacer ahora es... Permítame un segundo. Muy bien. Toma un poco de tiempo, disculpen, por favor. Aquí empezamos. Muy bien, bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el índice. Vamos a empezar con los resultados de lo que está sucediendo. Bueno, veamos primero lo que está sucediendo como nuestra experiencia en los últimos 13 años, desde que se instauró este índice. Vamos a ir después, como les comenté, con Colombia y unos retos y recomendaciones. Entonces, un poquito haciendo el eco de lo que ahorita se mencionó. Quiero yo mencionar que hay tres cuestiones, tres puntos principales de lo que está sucediendo con nuestro índice y de lo que hemos logrado y de lo que estamos bastante orgullosos durante estos últimos 13 años y más que nada sobre la última década. Lo que está pasando ahorita con el índice es que estamos logrando que los datos se proporcionen datos sobre innovación. Que la innovación empiece a ser un tema un poco más sin tener ese miedo que se tenía de no saber cómo se medía, no saber cómo entrar en el tema. Entonces, el tener ese punto de entrada es una de las cuestiones más importantes que se han logrado con este índice. Por supuesto, los resultados de lo que hacemos ayudan a evaluar el desempeño local. Esto es muy importante también porque se empiezan a tomar en serio todas las mediciones y se empiezan a tomar en serio las políticas y se empiezan a ver que algunas políticas podrán tener resultados, unas necesitan más tiempo, pero el desempeño local empieza a ser algo muy importante. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con nuestros reportes? Tratar de auxiliar en la toma de decisiones. Las decisiones, como sabemos, deben de ser decisiones que son muy complicadas. Muchas veces no tenemos la información, no tenemos la experiencia, pero si tenemos un poquito de información, digamos, de los datos que se pueden medir, tenemos un poquito más de una habilidad de diseñar las políticas que van a entrar o que pueden ayudar al desarrollo local vía la innovación. Ahora, nuestro impacto, volviendo a hacer eco de lo que dijo Sasha, ha tenido un gran impacto en tres frentes. La innovación, ahora más allá de solo los rankings, es un tema común en estas estrategias. La formulación de estrategias anteriormente ya no se tomaba necesariamente la innovación como un punto de partida, ahora sí comienza a ser esto, un punto de partida. Permite a las economías evaluar su desempeño utilizando los datos que ellos mismos colectan, que ellos mismos producen, y eso mismo da un énfasis como el tercer punto de uno de los frentes más importantes de los que consideramos que el índice promueve, es que da un impulso a estas economías para priorizar la recopilación de estos datos. Estos datos son importantísimos porque sabemos que si no se puede medir algo, es muy difícil de tratar de controlar, de tratar de manejar. Bueno, entonces, hablando un poquito de cómo es, de que es más de una década en experiencia de la medición, estamos hablando de nuevo de romper esta noción de que la innovación es un lujo de los países ricos. Esto ha sido un cliché, digamos, que tiene más de tres, cuatro décadas, donde se piensa que la innovación nada más se puede dar si se tienen los recursos extras. Yo creo que entrando en esta plática y entrando con países que tienen un gran rango de desarrollo, se rompe, se empieza a romper este, digamos, este suelo y se empieza a establecer un diálogo entre países de distintas regiones y de distintas, digamos, niveles de desarrollo. Bueno, se trata también de incorporar y monitorar lo que está sucediendo en el país durante un tiempo. No nada más es una foto, muchas veces lo que se hace o lo que se hacía anteriormente era una foto, una fotografía, y esa fotografía se volvió obsoleta en tres, cuatro años. Nosotros tratamos de hacer una continuidad con esto, de una manera donde se tengan continuas fotografías y se encuentre una, digamos, una dinámica de movimiento de un año a otro, sin necesariamente tener que hacer una comparación. Y la última cosa es que nosotros, como el índice, lo que hacemos es que es un laboratorio en vivo. Es un laboratorio donde se utiliza un sistema teórico, donde hacemos investigación, donde encontramos nuevas maneras de medición o donde encontramos donde no hay. Y tratamos de diseñar, de promover que existan nuevas formas de medir y estas formas de medir van a impulsar una estandarización para las mismas, donde los países pueden agregarlas a sus políticas y más adelante, después de un tiempo, nosotros podamos tener el privilegio de medirlas y decirles un poco de cómo se está desempeñando basado en este nuevo concepto de medición. Entonces, no voy a hablar un poco más de la estructura del índice, porque creo que el día de ayer se habló bastante de ello. Los resultados del índice general también se habló ayer bastante. Entonces, yo creo que conviene más hablar de lo que hemos acordado, que es América Latina y Colombia en particular. Entonces, veamos un poquito dónde está Colombia y veamos que Colombia, bueno, veamos primero que la América Latina, como lo hemos visto, permanece en un desbalance un poco significativo, un desbalance donde no se encuentra aún la manera de explotar toda esa riqueza de recursos que existen y que aún se está trabajando en ello y no se ha podido lograr, con todo y que hay muchísimas políticas de impulso en muchos países, no se ha logrado establecer este punto de inflexión, no se ha llegado a él. Es la quinta en la posición como región entre las siete que medimos. Desafortunadamente vimos que hoy, este año tuvo una reducción que fue la quinta más amplia en promedio. Vemos que países como Chile sigue siendo el número uno en la región y que la mayoría de las economías aún tienen mucho potencial para su desarrollo. Colombia en particular, hemos visto que, como se habló en la introducción, como mencionaba Ignacio, se están haciendo muchos esfuerzos que aún todavía no han redundado en unos resultados tangibles. Recordemos siempre que cuando se miden las políticas, cuando se miden los resultados, toman un poco de tiempo. Entonces, ahorita estamos apenas evaluando lo que está sucediendo hace algún tiempo. Sin embargo, todas esas actividades y todas esas acciones que se están dirigiendo ahorita van a seguir su movimiento, su trayectoria y se verán en algún momento ya más reflejadas en lo que es el índice. Ahorita vemos a Colombia en el lugar 68 entre 131 economías que evaluamos. Su ingreso, entre las 37 de ingreso medio, está en el lugar 20 y es la quinta economía de 18 en el Caribe, en América Latina y el Caribe. Ahora, si vemos cómo se ha comportado durante los últimos cuatro años, nos damos cuenta de que hay un poquito de zigzagueo en tanto los insumos y los productos y lo que es el resultado del índice. Ahora, si vemos lo que se llaman en inglés los inputs, que lo defino aquí como los insumos, y los outputs, los productos, vemos que hay un poco de, hay una diferenciación entre los resultados. Estamos viendo aquí los rankings. Si vemos aquí cómo los insumos son un poco más altos que lo que está produciéndose con esos esfuerzos. Entonces, esto lo voy a mencionar un poquito más adelante y vamos a ver qué efectos ha tenido esto. Ahora, si vemos la siguiente fotografía de todo lo que es América Latina, nos encontramos de nuevo aquí con que Colombia tiene un poquito más, estamos viendo, perdón, estamos viendo el top 10 de cada uno de estos grupos. Vemos que Colombia tiene, está colocada en la región un poco más alto en la parte de las entradas, volviendo a repetir esto, y las salidas aún tiene un poco de rezago. Entonces, este desbalance es una cuestión que es muy interesante, muy importante, que si se lograse, se logran encontrar exactamente los puntos donde la acción debe de ser tomada, estaremos viendo a Colombia moverse dentro de este grupo donde vemos a Chile, México, Costa Rica y Brasil y los hemos estado viendo durante los últimos años. Pero Colombia ya está, está cerca, la vemos que está ahí, tenemos varios puntos ahorita donde platicaremos que son muy importantes y que son, a mi muy particular opinión, áreas de donde se deben enfocar todos estos recursos para mover las políticas en la dirección correcta. Estas son las siete áreas del índice. Aquí vemos algo muy curioso, estaba yo platicando ayer con mi colega Lorena, estábamos hablando Lorena Rivera y yo de cómo es que está sucediendo esto en Colombia, donde Colombia se desempeña muy bien y tiene el mejor desempeño en lo que llamamos la sofisticación de mercado. Sin embargo, vemos que el capital humano y la investigación tienen el score más bajo, el ranking más bajo, digamos. Entonces, este tipo de desbalance es algo muy importante donde vemos que la demanda por la mano de obra local puede no estar siendo completamente utilizada, donde el capital humano que se está involucrando en el mercado no necesariamente es el capital humano que el mercado está demandando. Entonces, este desbalance es algo que llama la atención y de nuevo vamos a ver un poco más a detalle adelante qué es lo que pudiera, bueno, alguna de las informaciones de las que nos da el índice que pueda ayudar a cómo balancear esto un poco más. Ahora, sabemos que existe una relación positiva entre la innovación y el desarrollo. Tenemos una gráfica donde hacemos una extrapolación de estos dos factores y vemos en dónde se encuentra cada uno de los países dependiendo de su desarrollo y de su nivel de producción de innovación. Vemos que en Latinoamérica hay dos países que están destacados, se destacan más bien por estar por encima de su nivel de desarrollo en cuanto a lo que producen de innovación. Estos dos son, disculpen, Costa Rica y Jamaica. Estos están por encima, tienen un 10% más de lo que se espera que tuvieran de producción con los recursos que ellos tienen y después tenemos un grupo de economías que están haciendo esfuerzos grandes para estar en un grupo de destacados como en el que están Costa Rica y Jamaica. Estoy hablando aquí de Brasil, obviamente Colombia, El Salvador, Honduras, México y Perú. Estos se encuentran en el nivel donde los esperamos. Sin embargo, este nivel de nuevo tiene una franja de 10 más por ciento arriba, 10 más abajo y encontramos, si ven la gráfica, vemos a Colombia que está por encima, está señalada un poco más oscura. Estamos viendo cómo Colombia se está despegando un poquito. Este año al menos se está mostrando un poquito que el desempeño de Colombia ha estado un poco por encima de su desempeño general. Entonces, para hacer la mayoría de las economías, para no hacer el cuento largo, digámoslo como lo decimos en México, la mayoría de las economías de la región siguen desempeñándose por debajo de su nivel de desarrollo, como vemos aquí. Entonces, incluso, incluso economías poderosas, economías con gran potencial. En este año vemos a Chile que está desarrollándose un poquito por debajo, sin embargo, Chile sigue siendo la economía número uno en la región. Ahora, ¿qué es lo que se produce con, estábamos hablando antes de los insumos y de los productos? Entonces, veamos este ejemplo aquí. Estamos hablando de Colombia, ¿cómo es lo que, qué es lo que pasa con los ingresos, con lo que invierte Colombia y qué es lo que recibe, qué es lo que produce Colombia en innovación? De acuerdo al análisis que tenemos basado en los scores que producimos en el Innovation Index, nos damos cuenta de que Colombia está en un punto donde está produciendo, está invirtiendo casi el doble de lo que está produciendo en innovación. Entonces, si vemos en esta gráfica una economía como Argentina, por ejemplo, tiene los mismos niveles de producto, pero están utilizando un insumo que es menor que el de Colombia. Colombia está utilizando insumos al nivel de México, de Brasil, incluso superiores, pero estos países tienen ligeramente unos resultados arriba de ellos. Entonces, se debe de buscar que lo que estamos más bien tratando de encontrar es cómo balancear esto, cómo balancear que incluso cómo mejorar que el insumo sea más responsable de mayor producto o al menos que esté en un nivel balanceado. Colombia, en su nivel de ingreso, vemos que está por encima en varias de las áreas de lo que es la medición de los pilares del índice. Aquí vemos, como se había hablado anteriormente, instituciones, infraestructura y las dos sofisticaciones, mercados y negocios. Sin embargo, vemos que está por debajo y de nuevo en capital humano y en las dos partes de salidas de productos de la innovación que medimos que son la creatividad, los productos de la creatividad y los productos del conocimiento y la tecnología. Y si vemos en esta gráfica, podemos ver también dónde se encuentran las economías que se encuentran en el top 10, en el top 10 del Global Innovation Index y vemos que en instituciones, por ejemplo, es donde se acerca más toda la región, se acerca más Colombia en infraestructura, pero aún vemos esta gran división que existe entre estos dos grupos y podemos hacer el análisis dentro de los grupos, los grupos que no estén necesariamente en el top 10, en el top 25 y grupos de otro ingreso y encontramos que todavía hay esta división que existe. Tal vez, en teoría, fomentado un poco por esta mentalidad de que en los países más desarrollados donde sobra ciertos recursos, el gobierno tiene que entrar o las entidades que tienen más dinero tienen más derechos o más facilidad más bien a invertir. Entonces, puede ser una cuestión histórica aún estamos investigando qué es el fenómeno que pasa y cuánto se está reduciendo, si es que se está reduciendo. Colombia en la región vemos que está por encima en casi todos los pilares del Global Innovation con la excepción de los productos de la creatividad que es el último pilar de los productos del Innovation Index. Todo lo demás, como vemos, tiene un buen desempeño. Ahora, hay otras formas de medir que te reflejan la innovación. Hay formas de aglomerar un poquito los indicadores y encontrar otro tipo de mediciones que sean un poco más de calidad más que cuantitativas. Entonces, una de ellas que tenemos aquí es la calidad de la innovación. Esta la medimos con la calidad de las universidades, los patentes que se aplican en al menos dos oficinas internacionales y la calidad de los documentos científicos medidos por el índice H. Entonces, vemos aquí, obviamente, vemos a los países de alto ingreso. Estamos viendo aquí a muchos de los países que están en los primeros lugares del Global Innovation Index estando aquí. Pero si vemos a los de ingreso medio, vemos obviamente que China está por encima de muchos de ellos en muchas de las capacidades. pero al remover China de este grupo encontramos que muchas de las economías de Latinoamérica, al menos algunas aquí, México, Argentina, Brasil, incluso Colombia, están en el grupo de los primeros 15. Entonces, aquí nos encontramos cuestiones como que Colombia es el número, el número, es el onceavo en el grupo de mediano ingreso. Es el quinto en la región en calidad y el quinto en universidades también. Sin embargo, en patentes nos damos cuenta que es el noveno y también viene siendo el quinto en lo que son documentos científicos. Entonces, cuando vemos los números de Colombia y cuando los vemos comparados con Latinoamérica, nos damos cuenta que Colombia está ahí haciendo ese esfuerzo del que mencionaba Sasha al principio de esta presentación. Se están viendo estos esfuerzos. hay algunas áreas donde se tiene que, bueno, se debe, más bien se ve que se debe de hacer un poco más de tanto investigación como de un proceso de inversión, digámoslo, como la parte de patentes que si se ven en esta gráfica, el nivel es casi imperceptible. Pero veamos más adelante. Estos son otros contrastes. se hablaba también de varias economías del sureste asiático donde todo este tipo de indicadores se están viendo como una de las principales herramientas que están utilizando para moverse en innovación, para mover la innovación adelante. Entonces, veamos aquí estos contrastes. Veamos dónde está, por ejemplo, Colombia en estos tres. Aquí tenemos de nuevo el número de investigadores. Vemos a Colombia que con todo que está a nivel muy cercano a Chile, todavía está lejano a niveles como los que tiene Brasil, Argentina, incluso México. En patentes por origen, estamos viendo que Colombia muestra números que están un poquito por encima de comparables a Vietnam y similares a Chile también. Si vemos el gasto de investigación y desarrollo es también una cuestión similar y en publicaciones científicas como lo vimos hace un momento, Colombia está colocado en lugares que compiten con todas estas economías. Ahora, Colombia, ¿en qué áreas tiene...? Yo creo que estas... Vamos a hablar muy poquito de esto porque yo creo que la mesa redonda va a tener un poco más de tiempo para hablar de esto, pero hay varias áreas donde Colombia destaca en sus esfuerzos. Como lo verán, aquí hay varias áreas que tienen que ver con las cuestiones ecológicas y cuestiones de financiamiento aunque sean de pequeño nivel y hay áreas de oportunidades donde también yo creo que hemos hablado de ellas bastante en estas primeras páginas, digamos, donde se ve que el capital humano ha sido una de las cuestiones donde se necesita hacer un poco más de esfuerzo. También hay cuestiones regionales donde vemos que hay esfuerzos y oportunidades y aquí es donde se ve más claramente donde estas oportunidades se reflejan más hacia las cuestiones que tienen que ver con el capital humano y la investigación. Pero me parece que esto va a ser un poco más de los temas que se van a hablar durante la mesa redonda más adelante. Ahora veamos a detalle el capital humano e investigación en otra aglomeración de indicadores. Aquí nos damos cuenta de que en los ingresos de mediano-alto Colombia está en un tercer lugar por debajo de Perú y México pero que se encuentra bien en cuestiones de expectativa de escolaridad en las empresas que dan desarrollo a sus empleados y que en la cuestión de nuevo de investigadores es donde encontramos que hay un poco más de deseo de ampliar las actividades y de ampliar los esfuerzos. Vemos también uno de los factores muy claves aquí que es el número de mujeres empleadas que tienen una preparación de alto nivel. Esa es una de las potencias que tiene Colombia que hacen que toda esta parte de capital humano tenga un buen nivel para Colombia y se localice en un tercer lugar. Ahora, si hablamos también de la educación a nivel elementario a nivel primario digamos nos encontramos también que Colombia está dentro del grupo de los más preparados en Latinoamérica. Sin embargo, si se ve la diferencia entre lo que está sucediendo en Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá en todo el continente es donde encontramos que estamos a niveles casi a la mitad de estos dos países desarrollados. Sumitra habló un poquito de esto ayer pero esta es una cuestión muy importante y si vemos por ejemplo la infraestructura de la educación la infraestructura digamos no la infraestructura la calidad del personal docente y la división entre la docencia y los alumnos es una cuestión importante para considerar en Colombia. Ahora, hablemos rápidamente del financiamiento de la innovación. Nos damos cuenta que si vemos la flecha que está aquí señala a Colombia en dónde está. Colombia está en esa barrera entre dos distintos ingresos per cápita a nivel mundial. Destaca un poco en ese nivel sin embargo no se encuentra todavía los niveles donde los ingresos más altos se destacan como la India o China o Israel. sin embargo como se habló el día de ayer se debería se debe de buscar se debe de fomentar este ecosistema de innovación sólido donde se equilibre los capitales que promueven que provienen de las empresas y de los que provienen del sector privado ¿no? estas y también fomentar las distintas etapas. Bueno hablemos entonces de los desafíos para la innovación. Hay una brecha que hay que superar aún esta aplica a toda Latinoamérica. Se debe de hacer una innovación que aborde desigualdades e ingresos de nuevo es una situación que abarca toda Latinoamérica. La educación es un motor esencial como lo hemos desenterrado aquí en el índice. Los esfuerzos de capital humano deben de ser de primera mano y la inversión obviamente se deben de buscar nuevas maneras de hacerlo. La calidad de las instituciones se debe de promover se debe de fomentar que se mantengan y los mecanismos nacionales e internacionales deben de llegar a trascender más allá de las fronteras. Digamos debe de hacerse acuerdos regionales. Hemos visto en otras regiones en otros continentes como esto ha sido una cuestión que ha hecho la diferencia. Y por último digamos hay que promover lo que se llama un espíritu empresarial. Ayer lo comentaba Sumitra Dutta y comentaba sobre cómo este nivel empresarial muchas veces no se encuentra apremiado y esto es una cuestión que debe ser tomada muy en serio porque en todos los países latinoamericanos muchas veces si no se encuentra un éxito que sea sobresaliente y que sea excesivamente comparable con un país de primer mundo muchas veces no se le dan los reconocimientos necesarios. Entonces yo con esto tengo algunos otros puntos de desafíos para Colombia y yo creo que se pueden hablar durante la mesa redonda y por último las últimas conclusiones. Se debe de hacer de nuevo se debe de tener un poco más de un enfoque a los instrumentos de traducción de eficiencia para convertir estos insumos en productos encontrar un poco más este balance que hablábamos al principio de esta presentación. La calidad de la educación es extremadamente importante hay que buscarla no solo en sector terciario sino en todos desde la primaria hasta desde el nivel primario secundario y terciario dar un enfoque donde la educación se complemente con lo que el mercado está requiriendo. De nuevo hay que desbloquear el espíritu empresarial local premiar a las tecnologías blandas también porque hay muchas tecnologías que resuelven problemas locales no necesariamente tienen que ser problemas como lo que estamos viviendo ahorita con el COVID sino hay unas cuestiones locales donde se deben de premiar también y se debe de hacer una consolidación y una conectividad de todas estas hacer lo que se llama un pool de esfuerzos no solo local en Colombia sino a nivel regional donde los esfuerzos creen estas sinergias que a fin de cuentas ayuden a todo el continente a lograr la utilización de todos estos recursos que hemos visto que por algunos años no han sido podido no han podido ser aprovechados al máximo. Yo creo que con esto termino y dejo esto para que siga un poco la plática para que hayan preguntas esto es como lo traté de hacer un poco más abierto para que haya precisamente este diálogo y que hayan más preguntas de las que he tratado yo de responder. Muchísimas gracias con esto. Muchísimas gracias Rafael. Sin duda la presentación nos muestra diferentes ámbitos en los cuales tenemos bueno ya lo dijimos oportunidades ciertas debilidades incluso alguna sorpresa para mí siempre es lo bueno entonces tener estas métricas que nos ayudan a mirar un poco más en detalle cuál podría ser el origen de las cosas que estamos detectando. Para seguir entonces con el panel quisiera dejar y darle el espacio a Elena García es la vicepresidente general del Consejo Privado de Competitividad ella es economista y politóloga del Instituto Tecnológico Autónomo de México tenemos fuerte presencia de México en el evento del día de hoy también es magíster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard Elena va a moderar el panel así que por favor adelante Elena. Muchas gracias Fernando muy buenos días a todos muchas gracias Rafael por tu presentación sin duda pues el índice es súper valioso porque nos da luces no solamente sobre el nivel de los resultados sino empezar a pensar pues dónde están los problemas tanto en insumos y lo que mencionabas ahora al final ese vínculo entre insumos y resultados sin duda como se decía al inicio de este evento sabemos que Colombia tiene que hacer avances pues más rápidos en temas de innovación para ser más sofisticado y más productivo el aparato productivo y sobre todo en este momento entonces yo creo que este panel que quiero agradecer a nuestros a nuestros panelistas que ahora los presento pues es un espacio idóneo justamente para pensar no solamente pues los retos y las brechas que ya existían hacia el pasado sino cómo vamos hacia adelante con los retos con los retos que presenta la pandemia escuchando a Rafael yo pues hay hay un par de temas que me parecen especialmente relevantes ahorita y es una de las fortalezas por ejemplo que tenemos aún en el pilar donde tenemos debilidades es la participación de mujeres con alto capital humano en el mercado laboral y parte de lo que estamos viendo con la pandemia pues es esta este retroceso en esa participación aumentos en tasa de desempleo de las mujeres entonces es un nuevo reto o sea algo que más o menos estaba bien y hoy pues puede ser un reto sin más pues quiero darle la palabra a nuestros panelistas entonces primero que nada darle la bienvenida a Marcela Eslava Marcela Eslava es la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes pues Marcela es economista con maestría en economista de la Universidad de los Andes y su doctorado es de la Universidad de Maryland entre sus investigaciones los temas centrales es dinámica de empresas productividad y regulación y también pues temas de política fiscal y economía política Marcela actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking de Research Papers de Economía para Colombia es la economista más citada y consultada en nuestro país y en estos temas de innovación y productividad pues es un referente sin duda muchísimas gracias Marcela por acompañarnos Lorena Rivera Lorena es oficial del programa de Global Innovation Index en la OMPI donde lidera la construcción y desarrollo del modelo estadístico y los cálculos asociados adicionalmente brinda asesoría a los países en política de innovación y desempeño en las métricas de innovación ha trabajado como investigadora consultora y analista de política pública en el campo de investigación e innovación por más de 14 años en organizaciones como la UNESCO la OPE la Comisión Europea ella es economista por la Universidad de British Columbia y la Universidad de Pierre Méndez Francia en Grenoble y actualmente está terminando su doctorado en economía y estudios de política de cambio tecnológico en UNUMERIT en Holanda Universidad de Maastricht tenemos también en este gran panel a Daniel Gómez Gaviria Daniel Gómez es el actual subdirector general sectorial de DNP inició sus estudios de pregrado en la Universidad de los Andes culminó su carrera en la Universidad de Lausanne en Suiza Dothen también hizo una maestría en banca y finanzas y después hizo maestría en economía y doctorado en economía en la Universidad de Chicago y también un MBA en la escuela de negocios de esta misma universidad con especializaciones en comercio internacional y organización industrial se ha desempeñado como director de estudios de competitividad en el Foro Económico Mundial donde dirigía la producción del informe global de competitividad además trabajó como asesor del Ministerio de Comercio Industria y Turismo investigador de FEDESARROYO y profesor de Economía en las Universidades de los Andes y la Universidad Javeriana y Fernando Vargas que Fernando es especialista en competitividad tecnología e innovación del BID está basado en Colombia tiene amplia experiencia asesorando agencias nacionales y organismos multilaterales en el diseño de políticas de ciencia e innovación su foco de investigación es medición y análisis de la innovación y productividad de las empresas Fernando es ingeniero industrial y máster en economía aplicada de la Universidad de Chile y candidato doctor en innovación economía y gobernanza para el desarrollo de la Universidad de Naciones Unidas y la Universidad de Mastri al igual que Lorena entonces bienvenidos a todos muchísimas gracias por su participación en esta mañana creo que esta va a ser una conversación pues bien interesante quisiera empezar con una pregunta para Marcela donde vemos donde vemos que además de los resultados que veíamos ahora con 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 Rafael los datos del DANE reafirman la baja actividad innovadora doméstica el 20% de las empresas manufactureras y de servicios son innovadoras esto lo mencionaba Rosario al principio de esta sesión y de estas menos de la mitad invierten en I más D entonces una de las preguntas y también lo veíamos en los resultados y recomendaciones es el tema de cómo desarrollamos ese espíritu empresarial y la pregunta es bueno ¿qué puede explicar que la innovación y la inversión en I más D no sean necesarias para una mayor proporción de empresas en el país? donde sabemos pues que este es uno de los factores centrales pues para la competitividad de las empresas su sofisticación y demás entonces Marcela tienes la palabra muchas gracias Elena muchas gracias a todos los organizadores por la invitación es un honor estar aquí hablando del tema que siempre me ha apasionado si me permiten voy a perdón a compartirles una un par de slides o algunas slides que quisiera mostrar yo en efecto a la hora de pensar qué es lo que nos pasa en términos que explica este tema de la tan baja innovación en Colombia y claro el énfasis en la presentación de Rafael pues por el contexto en el que estamos ha sido en Colombia contrastado con el resto de América Latina pero también Rafael ha destacado cosa que me parece fundamental el contraste por supuesto mucho más fuerte con las economías a las que nos quisiéramos parecer me parece menos importante contrastarnos con las que somos más parecidos si de pronto estamos un poquito abajo y un poquito arriba mucho más importante tratar de entender qué es lo que sería esa transformación digamos no solo de Colombia sino de la región y muy en línea con algo que decía Rafael Elena y también en la manera en que tú formulaste la pregunta yo quisiera traer un mensaje de la sensación de que nuestro problema de innovación es menos de un contexto empresarial que no puede innovar y más de un contexto empresarial que no enfrenta las condiciones que le generan la necesidad de innovar tú usaste esa expresión en la pregunta y yo siento que ese es exactamente donde tenemos que enfocarnos y tiene unas implicaciones muy importantes en términos de lo que sería la política pública idónea para generar innovación entonces lo que yo les quiero mostrar es un poquito de evidencia de por qué yo siento que esto es más un problema en los términos en que lo formuló Elena un problema de la necesidad de innovar de que tan poquito necesitamos innovar para sobrevivir en este ambiente con algunos datos aquí lo que ustedes tienen es una comparación de el crecimiento empresarial a través de su ciclo de vida lo que está en el eje horizontal son edades de las empresas en Colombia y en Estados Unidos para el sector para el cual tenemos los datos que nos permiten hacer esto que es el sector manufacturero entendiendo que por supuesto es un sector relativamente pequeño en economía y lo que yo quiero mostrarles es primero si ustedes miran la línea negra esa línea negra es la empresa típica la empresa mediana y lo que eso quiere decir es en esencia que ahí no hay mucha diferencia entre Estados Unidos y Colombia es como que tuviéramos unos sectores empresariales muy parecidos lo que es muy distinto es esa línea punteada perdón cortada de arriba que nos muestra las empresas de extraordinario crecimiento aquí las del percentil 90 y allí si vemos una diferencia muy importante yo quisiera entonces sugerir que esta gráfica que algunos conocen bien es como la caracterización de un poco lo que nos pasa lo que nos pasa es un déficit de empresarialidad de alto crecimiento y otro síntoma de lo que nos pasa es una prevalencia enorme de las empresas pequeñas sobre todo de la microempresarialidad aquí de nuevo una comparación con Estados Unidos aquí solo tengo los asalariados si contáramos los cuentapropistas este síntoma sería aún más notorio porque en Colombia hay cuatro veces los cuentapropistas que hay en Estados Unidos por ejemplo pero solo entre los asalariados la presencia en microempresarialidad es de 42% de los asalariados en Colombia contra un 12% en Estados Unidos y si usáramos cifras de otros países desarrollados y de otros países latinoamericanos encontraríamos siempre ese contraste enorme entonces hay un déficit de empresas más grandes muy ligado a un déficit de crecimiento extraordinario en nuestras empresas yo quisiera sugerir que la razón de fondo la muestra esta gráfica y lo que esta gráfica muestra ya se les explicaré en detalle que es lo que hace la gráfica pero lo que muestra en esencia es que usted como empresa puede sobrevivir y puede mantenerse y sobreaguar sin hacer esfuerzos importantes en mejoras de productividad es decir sin hacer esfuerzos importantes en innovación y en el lado en el otro lado el lado de las empresas que si hacen innovación esta gráfica muestra de forma muy triste que esos esfuerzos en innovación son poco premiados lo que yo tengo aquí en esos dos paneles es la comparación uy estoy viendo que yo estoy innovando aquí en las presentaciones con una gallina y un gallo detrás las gracias de la virtualidad con las casas oirán ese fondo bueno les decía esta gráfica lo que tiene es la comparación de dos paneles que nos muestran en las líneas grises el crecimiento de productividad productividad ampliamente entendida como la eficiencia en la producción en la tecnología de producción y la capacidad de generar productos que atraigan a la demanda la capacidad de innovar también en productos ese crecimiento de productividad decía está reflejado en las líneas grises de estas dos gráficas y lo que difiere entre las dos paneles es el percentil de crecimiento de productividad en el que nos hallamos yo me trato de mover para minimizar este ruido la más baja la de la izquierda nos muestra las empresas con menor crecimiento de la productividad las que menos hacen esfuerzos innovadores y la de la derecha lo contrario y lo que vemos en la línea negra es cuánto crecimiento en las líneas negras entre las dos gráficas esas diferencias son mínimas con las diferencias en esfuerzo de crecimiento de productividad que están haciendo esos dos tipos de empresas entonces todo esto para decir que en últimas el síntoma fundamental que yo veo es que tenemos un ambiente empresarial de pronto no exclusivo de Colombia sino de muchos de los países en desarrollo que lo que su característica fundamental es que no premia los esfuerzos por innovar aquí hay otro síntoma que muchos vemos pensamos en que la innovación es difícil porque no nos financian lo que es difícil financiarse pero si uno pregunta un poco qué pasa pues sí hay algún rechazo de las solicitudes crediticias por ejemplo el 24% esto es una encuesta de pymes el 24% de las empresas que solicitaron crédito ven rechazados su crédito pero también hay un montón que no ven rechazadas esas direcciones y en cambio tenemos una altísima proporción 34% que jamás solicitó un crédito mayoritariamente porque siente que no lo necesita los créditos se piden para crecer si usted no necesita un crédito nunca pide uno usted no está en ese negocio de tratar de crecer en últimas lo que nos reúne acá es pensar sabemos bien el diagnóstico la cosa no está funcionando muy bien nos reúne aquí tratar de pensar qué es lo que podemos hacer distinto uno de los énfasis usuales es pensar bueno entonces lo que necesitamos es un estado que le meta más plata a la innovación directamente financiando la innovación dando créditos o grants o facilidades para la innovación y si bien eso con certeza es cierto sabemos que también la inversión pública en innovación es más baja en Colombia y en América Latina con respecto a otros países los pocos datos fáciles de encontrar yo no veo que sea ahí donde tan fundamentalmente nos diferenciamos de otros países muy distintos los datos de OSD aquí para una forma de apoyo público de política activa de innovación este es el apoyo público a través de incentivos a IMAXD como porcentaje del PIB aquí hay tres países que tienen esos datos en la OSD en Europa Francia Italia y España con niveles de ingreso muy distintos de nosotros y paisajes empresariales muy distintos del nuestro y tres países de América Latina Brasil y Colombia entre ellos y claro hay uno muy distinto Francia tiene una enorme cantidad de incentivos pero no somos muy distintos de España en eso no somos muy distintos de Italia en eso no es allí donde está digamos la masa de la diferencia y en cambio yo quiero sugerir que en parte tenemos un estado que tiene su enfoque en innovación más bien puesto en este tipo de instrumentos y menos puesto en generar ese ambiente de por un lado competencia y en general de incentivos a la innovación de premios a la innovación y un estado en que lo que sí hace muy difícil es la relación misma con el estado el estado pues sí puede ayudar a financiar la innovación pero no es el único que puede ayudar a financiar la innovación y en cambio el estado sí es el único que puede definir el ambiente de negocios es el único que puede hacer que ese ambiente de negocios sea uno que tiene una influencia directa en que ese ambiente de negocios sea uno que premie la productividad y por tanto incentiva la innovación o puede ser uno que haga todo lo contrario que establezca unas relaciones con el sector productivo basada en facilidades por ejemplo a la luz del tamaño de las empresas o a la luz del relacionamiento directo personal del empresario con el estado y en Colombia infortunadamente tenemos un paisaje que se parece más a lo segundo que a lo primero y en términos de apoyo y si directo el estado también es el que mejor puede proveer financiación para la innovación que necesita porque no la propia privada que produce esa innovación o no o proveer cuando si hace política directa una financiación e incluso una serie de apoyos que llegan a empresas por canales como los que mencioné antes pero no necesariamente por los canales que mejor enfocan los esfuerzos donde no habría innovación en ausencia del estado perdón si me apagó un segundo el 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 entonces rápidamente voy a pasarlos por un montón de gráficas que creo que en términos de qué tipo de estado tenemos lo que revela es una administración pública que en general es mucho más difícil de lidiar con la cual es más difícil de lidiar para el sector privado menos que como les mostraba antes una administración pública que lo que tiene es poca política activa en innovación aquí hay un indicador que me parece importantísimo porque cuando hablamos de administración pública hacia el sector empresarial en general en lo que pensamos es en regulación y sí la regulación es fundamental pero hay un montón de áreas más y yo quisiera sugerir que uno de nuestros grandes problemas es no tanto la regulación como el cumplimiento de la misma o más bien el contraste entre una regulación compleja estricta y nuestra incapacidad para hacerla cumplir y aquí un indicador que a mí me parece muy diciente de la efectividad del cumplimiento de la regulación es la diferencia entre el salario mínimo y el salario mediano porque en esencia cuando uno tiene un montón de gente que se está ganando menos que el salario mínimo pues usted lo que tiene es una regulación que está haciendo muy poco que hay mucha incapacidad para hacer cumplir y eso es lo que pasa en general en América Latina y de manera muy notable en Colombia entonces tomen esto más que como un indicador de qué tan grande el salario mínimo como un indicador de qué tan difícil es hacer cumplir una regulación esta en particular y aquí un montón de cosas más a la izquierda en general tendrán los países de América Latina a la derecha en general tendrán los países tradicionales de la OSD aquí hay el imperio de la ley la calidad regulatoria la capacidad de controlar la corrupción la capacidad la efectividad del gobierno aquí es mejor menos reporte de que la regulación es una carga excesiva nosotros América Latina y Colombia en particular hacia la izquierda América Latina y en Colombia en particular hacia la derecha en términos de cuánto tiempo le tiene que dedicar la alta gerencia a requisitos del gobierno y así sucesivamente entonces todo para concluir todo esto para sugerir yo lo que veo es un paisaje en que el síntoma no es tanto de que tenemos unas empresas que enfrentan un montón de barreras a la innovación seguramente las hay pero lo que quiero decir es el síntoma para mi gusto más destacable es que tenemos un paisaje de empresas que pueden estar ahí sobrevivir y generar la mínima rentabilidad necesaria sin necesidad de innovar sin necesidad de crecer y eso apunta hacia ciertos elementos de política pública claro la importancia de incentivar la competencia tanto doméstica como interna y la inserción en los mercados internacionales una administración pública que más bien es facilitadora tanto en el sentido de una regulación sencilla como de una aplicación efectiva de esa regulación una relación efectiva empresa y gobierno para todos y no para unos pocos que logran navegar unas aguas complejas a través de unos poco transparentes y un apoyo público que se enfocaba en el crecimiento extraordinario y en la financiación donde la iniciativa básica la innovación en lo social que son elementos que no generan una rentabilidad directamente apropiable y esto abre una pregunta muy grande acerca de lo que entendemos por empresarialidad cuando hace un rato Rafael decía transformar el espíritu empresarial y nosotros tenemos política de emprendimiento por ejemplo con mucha frecuencia uno encuentra que esa política de emprendimiento está pensada para el tipo de emprendimiento que ya tenemos el emprendimiento micro el emprendimiento de supervivencia más que para un tema transformacional de permitir que esas micro y en general mi pymes o de permitir no perdón de acelerar y de generar los incentivos para que esa transformación hace a dejar de ser mi pymes y en cambio vemos un mundo en el que la condición de micro y la condición de pequeña empresa como que se ve como un valor que hay que proteger y mantener ahí ciertamente hay muy buenas razones para enfocar recursos en las micros y pequeñas empresas pero ese enfoque no debería ser para premiar esa condición sino para ayudar a superar esa condición y generar por tanto un crecimiento extraordinario entonces ahí mis dos centavos para el peso muchas gracias Elena y a todos Marcela muchísimas gracias creo que pues con esta respuesta de esta presentación pues pones el dedo en parte de los problemas que sin duda tiene que ver con ese con ese entorno que se genera con la política pública con la regulación no solo de innovación de hecho mínimamente en la parte de innovación y más con toda la serie tanto de regulaciones como de incentivos que a veces están cruzados o superpuestos unos con otros y no nos llevan pues a los a los resultados que se plantean inicialmente cuando se diseña o se piensa la política pública pensando en esto le quisiera dar la palabra a Daniel Gómez para un poco desde el lado de la política pública y Marcela también lo decía ahorita o sea ella pues hablaba sobre sobre la capacidad del Estado de hacer cumplir la regulación pero más allá de eso una de las cosas que se que se menciona mucho en Colombia pues es que está esta tradición legalista entonces siempre en el papel está escrito ¿no? y si nos vamos años hacia atrás pues hay muchos planes hay muchos anuncios de la importancia que tiene la ciencia tecnología y innovación para el desarrollo obviamente eso ha ido ligado también a esfuerzos concretos y reales tanto de financiación como de creación de capacidades pero lo que nos muestra el índice global de innovación pues es que no hemos logrado ver los resultados de esos esfuerzos entonces quisiera preguntarte Daniel desde tu perspectiva ¿a qué atribuyes tú? no solamente pues que no hemos logrado concretar ese 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 anhelo y esos objetivos sino que además lo que se ha logrado avanzar en insumos de innovación y pues lo lo mostraba Rafael en la presentación muy claramente no logra traducirse en resultados de innovación puede que sea simplemente un tema de tiempo de decir bueno pues es que empiezas a echar a andar esta máquina y pues te vas a tardar equis tiempo en ver los resultados y si es así preguntarte si hay algo que puede hacer que podamos hacer pues para que esos resultados sean más más rápidos ¿no? y más en la coyuntura en la que estamos entonces mil gracias Daniel por estar aquí bueno muchas gracias Elena muchas gracias a todos por la invitación y a los demás panelistas a Rafael por la presentación del del índice de este año y a Marcela por su intervención inicial entonces quisiera pues primero destacar que estos índices el ranking y la posición en el índice son el gancho para que paremos bocas ¿cierto? pero luego hay que mirar en los componentes y la evolución y el análisis detrás de los indicadores para poder hacer algo al respecto entonces en ese sentido pues quiero enfatizar esa importancia de realmente mirar los componentes la evolución los cambios y no solo el ranking el ranking es el gancho en Colombia hemos que creo que hemos que estamos apropiándonos muy efectivamente del índice para formular política y también para formular política a nivel nacional y subnacional entonces ahí por ejemplo el IDIC el índice de innovación departamental del DNP es calcado básicamente del índice global de innovación con una estructura muy similar en términos de insumos y resultados entonces en términos de los mensajes principales me gustó mucho ese énfasis en insumos y resultados en innovación entonces lo que vemos ahí es que no se trata únicamente de invertir desde el sector público en insumos ni siquiera desde el sector privado hay que buscar esa eficiencia en la inversión y creo que ahí vemos como nuestro problema de eficiencia y productividad no solo es el resultado de poca innovación sino que también es uno de los causantes de la baja del bajo impacto de nuestras actividades de innovación entonces en mi intervención creo que voy a enfocarme mucho en lo que hemos encontrado y los análisis que hemos hecho para definir para encontrar esos factores críticos que hacen que de pronto el resultado de esos esfuerzos no sea el que esperamos entonces para empezar quiero volver a destacar los tres puntos tal vez que mencionó Marcela en particular uno el tema de la competencia doméstica internacional y más en general los incentivos del sector privado para hacer inversiones en innovación yo concuerdo con Marcela en el sentido de que las empresas tienen y los empresarios tienen diferentes opciones para su tiempo para sus esfuerzos y esos esfuerzos pues tienen unas rentabilidades ¿cierto? entonces en la medida en que los retornos a esfuerzos e inversiones en innovación sean inferiores alternativas pues no vamos a ver demasiado acción en ese espacio por más política pública por más inversión pública que hagamos entonces ahí destacar pues que por un lado puede ser que se puede sobrevivir se puede tener un mercado y unas rentabilidades aceptables en ausencia de una actividad innovadora importante y eso puede ser debido a bajos a un ambiente poco competitivo a nivel doméstico y también poca exposición a competencia internacional también puede ser por el diseño de los instrumentos de intervención y de política en la medida en que los empresarios pueden invertir sus esfuerzos en lograr regulaciones lograr intervenciones lograr políticas que les garanticen ciertas rentas pues lo más razonable es que se dediquen también a lograr esas rentas entonces en Colombia yo creo que le hemos echado cabeza ese problema bastante y hemos tratado de generar políticas que piensen un poquito en la racionalidad de la intervención pública que la hay en el tipo de instrumentos para canalizar esa intervención y en la mejor forma de lograrlo entonces ahí Marcela también mencionó varias ideas de políticas e intervenciones que podrían lograr una mayor tasa de innovación mayor tasa de crecimiento empresarial por ejemplo focalizando ayudas empresariales no por tamaño de empresas que generan unos incentivos al enanismo sino en políticas que incentiven precisamente el crecimiento y en ese sentido pues traigo a colación una política de 2006 que fue la política de desarrollo productivo que planteó esta necesidad de generar unos instrumentos que resuelvan unas fallas de mercado y unas fallas de gobierno y que sean complementarios a la inversión privada yo creo que eso se aplica muy bien al tema de innovación donde creo que hay una variedad importante de fallas de mercado que hay que resolver desde la política pública en el 2006 casualmente y ahora que hablamos de los planes que mencionaba Elena que se han cumplido o no se han cumplido o que ha pasado en el 2006 también se construyó una política de ciencia tecnología y innovación y esa política nunca salió nunca salió por una variedad de razones que sería interesante pues mirar en más detalle pero en ese momento creo que ese fracaso digamos de sacar una política de largo plazo de ciencia tecnología y innovación reflejó tanto una falta de visión compartida a largo plazo como una falta de entendimiento tal vez y de consensos en cuanto a qué es una buena política de ciencia tecnología y innovación ahorita está para comentarios del público una nueva política que esperamos cubra el año el periodo de planeación digamos del 2021 al 2030 que busca incorporar todas estas ideas de cuál es ese rol del gobierno en generar incentivos para la innovación se basa mucho en esta idea del libro de Bill Maloney y Chávez Irera que se llama la paradoja de la innovación que también la paradoja cuál es la paradoja es que si hay retornos sociales y privados tan altos a innovar por qué en países en desarrollo no vemos más inversión en estas actividades si los retornos a largo plazo son tan altos Rosario los mencionaba al principio una oportunidad enorme de diversificar nuestras exportaciones de crear fuentes de trabajo de crear motores de crecimiento económico de reducir desigualdad de reducir pobreza los retornos son enormes porque no estamos haciendo más y vuelve un poquito a esta idea de que hay un portafolio óptimo de instrumentos que resuelven diferentes problemas para diferentes estadios en ese escalafón de crecimiento y acá es muy importante yo creo destacar esa complementariedad entre lo que hace el sector privado y lo que hace el sector público pero la importancia de tener un diseño adecuado que no genere esos incentivos perversos yo quiero enfocarme entonces en seis además de estas tres barreras iniciales la de competencia la de instrumentos mal diseñados instrumentos que generan unos incentivos inadecuados para el sector privado y esas tres principales barreras como de entorno cierto quiero destacar seis barreras adicionales que hemos identificado y que queremos resolver y que queremos 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 que se vean reflejadas en la nueva política de ciencia tecnología innovación que está para comentarios y por cierto los invito a comentar entonces los seis factores principales son que resultan en este rezago principalmente en el lado de insumos en bajo capital humano e investigación donde estamos en el puesto 82 y en el lado de los resultados en el bajo en el bajo de desempeño en producción creativa donde estamos en el 80 voy a destacar seis seis factores que me parecen importantes que son en medio insumos intermedios resultados intermedios y también insumos hacia ese resultado final entonces en primer lugar destacar el insuficiente desarrollo en vocación STEM en Colombia en formación y vinculación de capital humano en actividades de innovación desarrollo cierto entonces para 2017 solo teníamos 1,77% de los matriculados en educación superior en Colombia dedicados a áreas relacionadas con matemáticas estadísticas ciencias mientras que el promedio en la OCTE es de 6.24% y en América Latina 2.68% entonces estamos bastante por debajo tanto de pares como de los países a los que queremos queremos parecernos ahí también yo siempre invitaría pues a reflexionar un poco sobre por qué la gente toma esas decisiones cierto normalmente el default creo que debe ser que la gente está tomando unas decisiones racionales basado en sus oportunidades basado en el retorno a sus inversiones entonces pues mi explicación a menos de que me demuestren lo contrario es que es que los retornos a invertir en capital humano de este estilo aún son bajos en Colombia no son suficientemente altos hay algo mejor que la gente puede hacer con su inversión universitaria que dedicarse a la ciencia entonces cómo hacemos para aumentar el retorno a inversiones en capital humano de este estilo y esto se refleja yo creo en la baja inserción del capital humano en estas actividades solo 2.62% de los investigadores colombianos se encuentran vinculados a empresas entonces acá vemos cómo toda esta serie de incentivos se refuerzan mutuamente ¿cierto? las empresas no tienen incentivos para invertir en innovación y desarrollo por una variedad de razones que pueden estar vinculados a temas de competencia de mercados cautivos de lo que fuera y por lo tanto pues la demanda por capital humano especializado en estas áreas también es bajito lo que a su vez reduce el retorno a inversiones en capital humano y ahí entramos en este círculo vicioso donde del cual es bastante complicado salir y por lo cual yo creo que es importante pensar en estas políticas ¿cierto? el segundo factor importante es el débil entorno habilitante para la generación de conocimiento ahí vemos que en términos de producción científica y el aporte de Colombia a la producción mundial tenemos una participación bajita inferior a la de países de la región como Brasil México Chile Argentina y ahí pues vemos un resultado donde habría que explicar por qué no logramos tener mayores aportes a ese stock global de conocimiento y eso yo creo que también está relacionado con nuestra capacidad de vincularnos a esas redes a ese network global de flujos de conocimiento en ese sentido yo creo que también pues tiene que ver un poco con el tema de la internacionalización que en Colombia lo relacionamos frecuentemente con únicamente el tema de comercio de bienes servicios pero yo creo que es mucho más amplio el problema y tiene que ver con la inserción en flujos de conocimiento ¿cierto? el segundo factor habilitante en el que nos rezagamos es en infraestructuras para lograr esa investigación entonces ahí el índice global de innovación nos muestra que hemos descendido comparativamente en términos de la infraestructura para la ciencia tecnología de innovación de nuevo acá puede haber un rol importante para inversión desde el sector público en infraestructuras básicas para inversión en ciencia tecnología básica que es un insumo muy importante para toda la parte aplicada y toda la parte que usa al sector productivo y eso se relaciona mucho con el bajo uso de ese conocimiento que generamos ¿cierto? entonces en Colombia lo que encontramos en el índice global de innovación es que en el componente que nos muestra la colaboración entre universidades industria vemos una caída relativa permanente desde el 2014 cada año bajamos un poco en esta medición de colaboración y de puentes robustos efectivos entre la industria y las universidades y los centros de generación de conocimiento retos importantes generar empleo en servicios intensivos en conocimiento ahí Colombia en 2019 estaba 24,49 puntos por debajo del promedio de la OCTE en materia de servicios intensivos en conocimiento la baja apropiación social del conocimiento entonces de nuevo es uno de esos indicadores que nos muestra que algo no está funcionando en términos de los incentivos y de la alineación de incentivos para hacer inversiones en tiempo y en capacidad de apropiarnos de tanto el conocimiento generado localmente como el conocimiento que podemos importar yo creo que acá es muy importante destacar de nuevo esa importancia de estar insertados en flujos globales de conocimiento entonces para Colombia vemos que el conocimiento científico y tecnológico se ha concentrado en espacios muy especializados en centros de ciencia y solo 13 por 600 de estos se relacionan con grupos u organizaciones comunitarias entonces hay una desconexión y una falta de puentes entre los centros de generación de conocimiento y los que pueden usar este conocimiento entonces el punto de la comunicación del quehacer científico con instrumentos que también pueden ser de naturaleza pública como de bienes públicos también son bajitos en Colombia entonces cosas como encuestas de percepción de la ciencia desde el 2014 creo que solo hemos tenido tres encuestas de este tipo en Colombia entonces puntos importantes que tienen mucho que ver con la pregunta inicial de Elena de por qué a pesar de los planes a pesar del aumento en inversiones de diferentes fuentes tanto del presupuesto general de la nación como de fuentes como las regalías por qué no vemos un mayor impacto en los resultados entonces yo creo que ahí una de las cosas que hemos encontrado importantes es debilidades en gobernanza multinivel en el sistema de ciencia tecnología innovación y su interconexión con los temas de competitividad es un diagnóstico recurrente pero en el último año hemos avanzado en definir con mucha más granularidad este diagnóstico a partir de un ejercicio que llamamos ARCO que es un instrumento de articulación para la competitividad este ejercicio se basó en varias experiencias de evaluación del gasto público que hemos hecho desde el DNP y el gobierno con el BID con el Banco Mundial con diferentes entidades multilaterales y lo que hicimos estos ejercicios siempre han sido como expostos siempre evaluamos la efectividad la eficiencia del gasto y de los programas públicos después de que ya se hicieron el ejercicio que hicimos con ARCO fue generar un instrumento que permita hacer esta evaluación exante e incorporarlo dentro del proceso de presupuestación hicimos un mateo de todos los instrumentos de apoyo a la ciencia la tecnología y la innovación y mapeamos en total 221 221 instrumentos con objetivos de política en CTI atomizados en 20 entidades públicas de los cuales vemos que hay una falta de identificación correcta de los beneficiarios de cuál es el objetivo de la intervención de cuál es la racionalidad de esa intervención y aquí vuelvo a mi punto inicial sobre la racionalidad de las intervenciones de la racionalidad de los instrumentos y lo que vimos con este diagnóstico fue que hay muchos instrumentos que no sólo tienen baja financiación y están desfinanciados entonces uno pensaría que son programas pequeños que no van a lograr tener mucho impacto a pesar de ser muchos programas sino que también no vemos claramente esa racionalidad de cuál es esa falla de mercado que estamos resolviendo cuál es ese incentivo que estamos generando entonces con el ejercicio de arco lo que buscamos es uno lograr una mejor focalización de los programas dos lograr una mejor especialización entre entidades entonces que no sean todas las entidades dedicadas a hacer de todo en tercer lugar pues tener clara esa gobernanza de los instrumentos y de esta manera lograr una mayor efectividad y eficiencia en los instrumentos del gobierno nacional para poder ser mucho más complementarios y tener mayor impacto en apalancar inversiones privadas entonces yo creo que ahí hay un tema importante a nivel regional también el IDIC nos mostró que el desempeño en términos de capacidades y condiciones para el desarrollo de actividades en ciencia tecnología innovación es muy heterogéneo entre regiones del país e inferior en puntaje a lo que deberían podrían ser cierto y esto también pues muy en línea con la idea de Bill Maloney y de Chávez Irera de este escalonamiento y diferente función de la intervención pública según el estado de desarrollo en CTI creo que lo que nos indica es que también tenemos que tener instrumentos adecuados para diferentes regiones del país y para diferente evolución del ecosistema no sirve de mucho tener una inversión en unos incentivos por ejemplo para invertir en innovación súper sofisticada si no tenemos las capacidades gerenciales en ciertas en ciertas en ciertas zonas del país para lograr apropiarnos e incorporar esa innovación en nuestros procesos productivos lo que sí podría ser muy efectivo es por ejemplo hacer una inversión en esas capacidades gerenciales entonces hay unas inversiones que pueden ser muy efectivas si son complementarias a estas capacidades si existen capacidades públicas y privadas para usar la inversión esas inversiones por más que las incrementemos de pronto van a tener un impacto muy bajito si se hacen en ausencia de esos factores complementarios esenciales ¿cierto? entonces para terminar para cerrar hay una variedad de soluciones que estamos proponiendo en el COMPES de ciencia tecnología innovación incluyendo el diseño e implementación de programas de formación de capital humano y más demás y en áreas relacionadas con nuevos motores de crecimiento empresarial vinculados con la digitalización con la cuarta revolución industrial segundo hay unas propuestas de diseño implementación de problemas para mejorar la especialización y la disponibilidad de infraestructuras para la CTI entonces ahí buscando mecanismos como las APP para también vincular capital e interés y capacidades privadas en esta inversión para mejorar el uso del conocimiento queremos también crear unos y diseñar unos programas de iniciación y consolidación de la innovación en empresas a partir de mejoras en sofisticación y productividad entonces esto tiene que ver con el punto de capacidades empresariales y gerenciales en apropiación social del conocimiento tener estrategias de promoción de mentalidad y cultura favorables a la productividad y a la innovación que también pasa por generar esos incentivos necesarios consolidar ARCO como un mecanismo de mejora del diseño de los programas y de los proyectos públicos de CTI este es el primer año de implementación de ARCO nuestra expectativa es que este ejercicio de análisis de especialización funcionalidad ex ante de programas y no solo ex post va a ayudarnos mucho a mejorar efectividad de la política pública y pues por supuesto si hay un tema de invertir más y en ese sentido en Colombia a partir de la ley 1286 de 2009 hay una figura que se llama el marco de inversión en ciencia tecnología innovación y lo que destaca es que la inversión en CTI no es un tema únicamente del ministerio de ciencia no es únicamente un tema de los que invierten explícitamente en generación de conocimiento es un tema mucho más transversal y todos los sectores del gobierno deberían estar invirtiendo un monto una cantidad importante en innovación y ahí tenemos también pues instrumentos interesantes que hay que impulsar como la compra pública para innovación si vamos a gastar plata pues también podríamos usar esos recursos y esos programas para generar un incentivo a actividades innovadoras en vez de estar gastando la plata tradicionalmente podemos básicamente pues matar dos pájaros de un tiro generando inversión en bienes públicos que necesitamos desde infraestructura hasta una infinidad de otras cosas y a la vez buscar que sea el sector privado el que genere esas soluciones a partir de actividades de innovación y creo que voy a terminar ahí Elena muchas gracias gracias a ti Daniel este no yo es clave lo que lo que dices del COMPES sin duda de hecho en el chat estaban preguntando dónde se puede consultar entonces pues si pueden ponerles ahí el link a los asistentes para quien quiera comentar sin duda como decías pues en 2016 tristemente no logró salir ese COMPES a la par del COMPES de la política de desarrollo productivo y en este momento pues es necesario y una gran oportunidad para tener esa visión de largo plazo de la política de CTI pensando en algunas de las cosas que decía Daniel entonces Daniel mencionó pues el IDIC que el IDIC es el índice departamental de innovación que hace DNP siguiendo la metodología del Global Innovation Index entonces estos resultados que vimos pero hacia los departamentos de Colombia y lo que vemos es que así como entre países hay grandes brechas no solamente en insumos y resultados también en esa capacidad de transformar los insumos a resultados lo mismo nos muestra el IDIC y ahí el tema un tema central es pensar o sea cuando pensamos en estas barreras y en estas causas de por qué vemos esos bajos resultados de innovación pues pensar qué explica en parte esas brechas entre departamentos pero también le quisiera preguntar a Fernando desde pues desde su experiencia y y su y lo que él ha visto en Colombia y en otros países ¿cómo puede uno avanzar en cerrar esas brechas? que además posiblemente lo que va a suceder en este momento es que se abran aún más entonces Fernando pues lo que nos puedas compartir gracias Elena obviamente que hay todo un tema de condiciones de entorno en el cual afortunadamente Marcela y Daniel han profundizado bastante así que yo no voy a tener que detenerme en eso sí voy a tratar de hablar un poco desde el lado de la política pública y sobre todo el cómo tampoco vamos a hablar tanto más de aumentar la inversión que lo hemos hablado y creo que eso ya es un acuerdo entre todos los que estamos acá hay un tema del cómo por el qué el otro día estaba revisando el impacto de la investigación pública en agro en Estados Unidos y tú te das cuenta que los efectos empiezan a aparecer al año 10 de que se comienza a hacer la gran inversión al año 20 alcanza su máximo y los puedes seguir observando hasta el año 30 es decir primero hay una temporalidad en que tú tomas la decisión de llevar adelante una política ambiciosa en algo y lo que tú vas a poder medir en resultados entonces considerando que el GIA tiene 13 años de historia probablemente si alguno de nuestros países hubiera tomado una decisión bastante ambiciosa hace 10 años nosotros estaríamos viéndolo ahora como parte de sus resultados sobre todo como digo aquellos temas más sofisticados esto tiene que ver un poco con ser capaz de tener una política pública consistente en ciencia tecnología e innovación si yo invierto dos años en que digamos inteligencia artificial y otros dos años en biotech y otros dos años en nanotech por ejemplo lo más probable es que al final nunca logre tener un nivel de conocimiento que permita llegar a la etapa de desarrollo y madurez para que pueda ser utilizado y presentar resultados tanto en el sector privado como en la sociedad entonces viene la segunda parte que es decir bueno ¿cómo soy capaz yo de organizar un sistema que me permita ser consistente en mis esfuerzos? Colombia tiene el COMPES y todavía está por verse digamos dado que nos perdimos el del 2016 si es que va a poder ser una herramienta que permita ser más consistente en los esfuerzos de inversión pública en ciencia, tecnología e innovación cuando estamos sujetos a los cambios de ciclo de gobierno otros países han avanzado hacia otros mecanismos de gobernanza que les permitan mantener esa consistencia y han presentado por ahora buenos resultados en tercer lugar tenemos un problema de desconexión también lo mencionaba Marcela entre el tipo de conocimiento que estudiamos y la aplicabilidad que tiene este quizá en América Latina dentro de lo poco que invertimos tenemos un exceso digamoslo así de preocupación en lo que se llama investigación orientada por curiosidad que es más bien líneas de investigación que son levantadas por el conocimiento que tienen nuestros científicos y no tanto la que llamamos investigación orientada por misión que es aquella que no tiene una disciplina per se sino que está orientada a tratar de resolver algunos de los problemas que tiene nuestra sociedad en este caso por ejemplo los temas ambientales que estamos sufriendo día a día o algunos de los sistemas productivos no tenemos la arquitectura organizacional que nos permita canalizar nuestros esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación en cuestiones que van a tener una aplicabilidad mucho más rápida y que podrían observarse ahí los resultados que mide también el Global Innovation entonces también entonces también para ser muy breve me centro en estas tres cosas que se pueden hacer desde el sector público para mejorar el impacto que puede tener los esfuerzos que estamos haciendo en inversión pública en ciencia, tecnología e innovación muchísimas gracias Fernando sí, sin duda esta arquitectura institucional es clave pensando en ese vínculo entre insumos entre insumos y resultados y cómo podemos pensar en ir adelante sobre esto le quisiera preguntar a Lorena con la experiencia que ella tiene pues por un lado analizando los datos de distintos países y también dándoles asesoría ¿qué países han tenido mejoras significativas en el Global Innovation Index y qué elecciones se podrían extraer para Colombia? obviamente sabiendo pues que esto no es un copy-paste de traer lo que haya hecho otro país acá pues cada país tiene sus sus particularidades pero sin duda debe haber pues buenas prácticas o ejemplos que nos puedan que nos puedan dar luces y nuevamente bienvenida Lorena gracias Elena gracias a todos por la pregunta en especial la verdad es que la respuesta ahora que la que estoy escuchando el panel pues creo que viene muy adecuada como dices esta pregunta en realidad la recibimos muy frecuentemente de parte de los gobiernos con los que trabajamos en la OMPI y la verdad es que no hay una receta mágica para mejorar en el ranking o en innovación en general pero lo que sí podemos decir es que hay países en el GII que han avanzado sistemáticamente en el eslabón en los últimos años y yo creo que el ejemplo más claro es sin duda China que ocupa el lugar 14 por segundo año consecutivo en el ranking y es la única economía de ingresos medios que está entre los 30 países más innovadores del mundo ahora hay ejemplos que si vemos comparamos un poco con la presentación de Rafael ejemplos como Vietnam que son comparables con la aportación de insumos con Colombia pero también Filipinas o India que también están dentro de estas economías con mayor avance en el ranking de innovación a lo largo del tiempo y todas estas economías están ahora entre los 50 países más innovadores del mundo ahora con todos estos gobiernos hemos trabajado muy cercanamente en la OMPI y hemos identificado algunas características que en realidad me suenan escuchando toda la conversación hasta ahora que pueden sin duda explicar el éxito de ellos ahora estos países tienen una característica en general es que han incorporado la innovación como una prioridad en sus objetivos de desarrollo económico en particular todos cuentan con una clara política de innovación y como dijo Fernando una política de innovación que no está centrada en un ciclo político pero con objetivos de mediano y largo plazo 3, 5 años 10 años en ocasiones estos países también han establecido grupos de trabajo interministeriales reconociendo que la innovación no trabaja en una isla pero que es un asunto que no está manejado por un solo ministerio sino que es en realidad generado o coordinado con la colaboración entre diferentes entidades de gobierno y esto me da mucha me hace pensar mucho en la intervención de Marcela donde menciona este gobierno que en realidad impulsa un gobierno en pro de la innovación entonces estos grupos de trabajo en realidad comunican al más alto nivel del gobierno en muchos casos por ejemplo el caso de India con diálogo directo en oficina del presidente o del primer ministro que tiene la estafeta de líder en realidad motivar el desarrollo a través de la innovación ahora este grupo de trabajo en general sobre políticas de innovación que también me hace mucho pensar a la intervención de Daniel es un grupo de trabajo que interactúa continuamente con los diferentes actores del ecosistema de innovación y estos son actores dentro del sector público tanto del sector privado pero también muy interesante incluyendo a empresas emergentes decanos de universidades de investigación y clústeres de innovación relevantes entonces hablamos aquí de un de en realidad generar los eslabones entre en realidad toda la cadena ciencia, tecnología e innovación ¿no? ahora la política nacional de innovación como dije está muy centrada en coordinar todos los aspectos pero muy enfocado a los productos y a los resultados un ejemplo también claro es tener una política clara de propiedad intelectual pero que tampoco esté desconectada del resto ¿no? estos países han reconocido que sus políticas de PI también deben estar alineadas o incluso integradas en la política nacional de innovación y esto puede sonar muy fácil pero lograr esta coordinación en realidad es un trabajo de eslabonamiento que en muchos países sobre todo en Latinoamérica es complicado ¿no? y finalmente estos países se han asegurado como dijo un poco retomando también lo que dijo Marcela que los objetivos y acciones específicas que están especificadas en la política nacional de innovación sean cuantificables y no solo sean cuantificables pero sean actualizadas periódicamente en cómo va cambiando el ecosistema y lo más importante sean evaluadas continuamente entonces yo creo que yo creo que aquí hay muchas muchas cosas que me sonaron de la intervención de todos los panelistas y que sistemáticamente en estos países con los que hemos trabajado es una característica que los une a todos ¿no? ahora también puedo mencionar cosas que no que son como malos casos ¿no? malos ejemplos de países que se han acercado a nosotros y hemos visto que han fracasado por diferentes razones ahora una de las razones principales es plantearse objetivos que son no realizables ¿no? son unrealistic no son esperados o son objetivos y tener estos objetivos más ambiciosos que no son coordinados con la realidad empresarial o con la realidad del país pues termina siendo contraproducente ¿no? otra cosa también como dijo Fernando es que no hay que esperar que los cambios de política pública vayan a tener un resultado inmediato en la performancia que ven en el índice ¿no? el índice en realidad como dijo Fernando el 2020 por ejemplo está basado en datos de 2018 entonces si hay un cambio de política que se genera en 2020 el resultado se verá en 5 o 6 años después ¿no? entonces esto es muy importante en materia de la planeación porque los objetivos en realidad mantienen resultados si son tenidos en el largo plazo y entonces vuelvo una vez más a esta a este uso realista del del índice ¿no? como dijo también Daniel esto en realidad es una ancla ¿no? es pensar en la innovación no solo con el número mágico que es el ranking pero más bien en tener objetivos que van sobre diferentes un gran número de años ¿no? 3, 5, 10 años y solo con esta coordinación de diferentes entes del gobierno y con el liderazgo en realidad de la parte más alta del gobierno es como hemos visto que estos países han tenido un éxito tremendo en realidad utilizar la innovación no solo de una forma tecnocéntrica pero para resolver problemas de desarrollo y problemas de desigualdad entonces ahí la dejo yo creo que esto engloba muy bien la discusión de los anteriores porque yo creo que el rol del gobierno es algo que hemos visto particularmente importante en estos países muchísimas gracias Lorena si sin duda esto que mencionas como aprender no solo de las buenas prácticas sino también de las malas y esto que mencionas de tener objetivos poco realistas creo que es algo que a veces nos pasa o poco realistas el objetivo en sí o simplemente en el tiempo pensar que estos cambios van a ser mucho más rápidos de lo que son y entonces a los dos años o tres años de tener implementada una política se decide pues que no está siendo efectiva y en realidad lo que necesitas es mantenerla diez años para empezar a ver resultados en estos temas quiero darle las gracias a todos nuestros todos nuestros asistentes por su paciencia nos extendimos más de lo que habíamos pensado la verdad es que este tema da para una conversación en cada una de estas aristas en las que podríamos seguir darle las gracias a los panelistas Marcela y Daniel tuvieron que retirarse porque ya tenían que ir a la siguiente reunión pero pues igualmente les agradecían yo solamente para cerrar aquí pues hay un tema importante que queríamos hablar hoy y es pues la importancia de la innovación en esta coyuntura para la recuperación económica y lo mencionaba Ignacio al principio y es pues no podemos pensar que vamos a poder salir adelante si seguimos haciendo lo mismo y de hecho lo que mostraba Rafael en parte de los resultados era pues que Colombia pues para su para su nivel de desarrollo está alineado con su nivel de innovación entonces creo que el mensaje más claro que ese no hay o sea si queremos tener otro nivel de desarrollo y otro nivel de desarrollo pues significa seguir reduciendo la pobreza recuperar lo perdido que pues lo que sabemos es que con el impacto de este choque negativo de la pandemia los niveles de pobreza aumentarán y es un retroceso de casi 10 años de lo que se había logrado entonces si pretendemos recuperar esos avances y consolidarlos y seguir avanzando en otros indicadores de bienestar pues sin duda tenemos que lograr mayores niveles de desarrollo y eso pasa por mayores niveles de innovación creo que mensajes clave es la parte de entorno o sea no solamente enfocarnos en los instrumentos de innovación y Daniel habló bastante sobre eso y los esfuerzos que se están haciendo pues para para estructurarlos para alinearlos para darles presupuesto y todo eso es importantísimo no lo quiero minimizar pero no perder de vista que esto es un sistema no solamente de innovación donde están los actores de innovación sino un sistema donde entra el resto de la política pública y de los incentivos económicos y si no tenemos esas condiciones de entorno pues esta parte de innovación por más bien hecha que esté pues probablemente no nos va a dar los resultados que queremos o si los da se va a demorar pues más de lo que podría demorarse entonces yo creo que ese mensaje que nos daba Marcela Eslava es fundamental pensar pensar obviamente en la institucionalidad y cómo cerramos cómo cerramos brechas cómo transformamos estos insumos en resultados tiene que ser la pregunta en este momento y nuevamente pues la pregunta que nos queda pendiente es no solamente las acciones a las que nos llevan los resultados del índice sino también en esta coyuntura cómo cambian o qué nuevos retos plantean lo que les quiero proponer porque pues nos hubiera encantado seguir con esta conversación y tomar muchas de las preguntas que hizo el público por el chat nosotros tenemos todas estas preguntas y vamos a tratar de contestárselas en una publicación en la página del Consejo Privado de Competitividad que es compite.com.co en una semana más o menos pues tratar de recabar todas estas preguntas y estas reflexiones para que podamos seguir esta conversación así sea a través pues de ese medio escrito nuevamente pues quiero darles las gracias al BID a la OMPI a todos nuestros participantes por esta conversación tan interesante y tan importante en este momento y pues ahora sí ya no quiero quitarles más más tiempo y nuevamente pues gracias por su participación y muchas gracias a todos muchas gracias a todos que tengan un buen día gracias